Muy buenas linqueros y linkearas y continuamos la serie de Nino Kuni 2 justamente donde dejamos aquí en el bosque de Nino antes de entrar en el episodio anterior y vamos a ver que se cueza aquí recordad que eso que tenemos que hablar con este hombre para saber si nos deja talar estos árboles que hay aquí porque por lo visto es la mejor madera del reino por lo visto y como ya tenemos nuestro lugar donde vamos a empezar a construir el reino pues hay que empezar a capturar los materiales y ese primero es la madera vale, que serán estos carteles que he pegado por todas partes, no sé, es la escritura que usan en Kangai Kangai, eso digo yo, es el reino que está al otro lado de estos bosques, se ve que su población es muchísimo mayor que la de Cascabel todo esto me cansa bastante, me escamo bastante, vamos rápido a ver el viejo nivel, venga, no nos paramos mucho vale, aquí también hay enemigos, ¿no? vale, vamos a grabar aquí, vale, venga, empezamos un nuevo capítulo vale, chicos y chicas, como dije en el capítulo anterior, justamente en la parte final, los diez primeros, o sea, los diez últimos minutos como lo he dicho bastante, pero ahí lo he explicado mejor de por qué no voy a traer lo que hace el juego entero simplemente para que no se haga tan pesado, porque es un juego muy largo, con muchos capítulos, creo que son nueve y vamos por el tres, y para que todo el mundo... mira, aquí las batallas son diferentes, aquí no hace falta que haya una transición entre la batalla como el paso en el mínimo, entonces eso, ya estoy un poco cansado de explicarlo pero me gusta que se quede claro, tampoco quiero aburrir mucho con la explicación, pero eso, que como es un juego tan largo habrá gente que le gusta el juego de rol, y es hostia, que me ha matado en mi lugar, a ver, espérate no tengo nada que me... que me reviva no, hostia, joya que ofrece, contiene su compasión para la herida así, esto sí, uff, pues menos más la cola de género todavía entonces eso, como es un juego muy largo, para la gente que le guste los juegos de rol pues mira, pues está teniendo bastantes capítulos de este juego el principio, las 4 o 5 primeras horas que está mostrando y demás aunque ya llevamos, pero luego claro, cuando estos juegos de rol hay que echarle mucho tiempo subiendo de nivel, haciendo misiones secundarias eso es un poco pesado de traerlo y claro, a la gente que no le gusta el juego, pues tiene que esperar mucho para que venga el siguiente entonces, pues simplemente eso lo hago yo por mi cuenta, no lo grabo para el canal juego yo más tranquilo no pendiente de los capítulos y del tiempo que es verdad que tiene un trabajo también y nada, y ya cuando lleguemos al final del juego que lo he dicho ya muchas veces, que cuando ya falte el último capítulo, cuando estamos en el último capítulo pues empezaré a volver a grabar la serie así es que, a veces es verdad que no que prácticamente se nota eso en el canal que no hay ningún parón y si grabo con mucha antelación, pues puede ser que apenas se note lo voy programando a la subida, como siempre he hecho y puede ser que prácticamente no tengamos ni que esperar el parón eso es verdad que me lo quiero currar, esa parte cuidado que aquí hay mucho enemigo para que no se note el canal que va a haber un parón entre comillas del juego y a ver si la se nota bueno, vamos a centrarnos porque hay muchísimos enemigos como estáis viendo y ahora sí uff, mamma mía quien ha hecho ese parón como yo no lo hice yo no lo hice yo no lo hice, yo no lo hice vale, esto ha sido Roland vale, vale vale, vale vamos a utilizar la medicina para Roland y para Santi que se están durando bastante y lo estaremos ahí un poco abandonado vale aquí ya empezaba la zona más difícil del juego desde que he empezado a jugar la verdad es que sí aquí hay amigos bastante potentes pasar de nivel 13 vamos ya están siendo están siendo complicados vale, ahí está nuestra vara mágica como revienta vale, perfecto mira que hay gente y la gente es muy rara, ¿no? LOL son más caras lo que llevan aquí son sirvientes de nivel ¿qué ocurre aquí? si estarán peleando por algo si son más caras agradecemos la oferta pero es que ya no la apañamos bien nosotros solos claro, pero conseguimos que te por favor van a decir que no comer pan recién hecho todos los días mmm, ese para el reino puede ver bien ay, un gatito ¿cuál es el problema? pues resulta que este juego está empañado en ser nuestro cocinero personal a cambio de alojamiento este se viene para el reino chicos y chicas pero eso seguro vamos, que no me quedo a otra opción por favor, no tengo a dónde ir ¿qué hace aquí? ¿cómo lo veo escapar del castillo? este va a ser el primer sirviente porque se dice lo del reino el primer habitante ese gorro te tapa la vea pero no hay duda que eres un felinés eres uno de los habitantes que escapó del cascador tras el grupo de estado eso es, me llamo, sale me encantaba antes de ir del reino y de pinche en un restaurante has dicho que no tenía a dónde ir, ¿verdad? porque no te mudas al reino que estoy construyendo en la llenoma de gris lo dices en serio le digo la vida le voy a pensar que tendré que vivir debajo de un puente ya lo tengo en serio si no le hace de momento solo se prepara el pan pero intentaré aprender más recetas que tratan de conseguir yo seguro estoy diciendo probar tu comida vale, pues ya está se encuentra la llena de verdad pues nada vuelve a él solo y luego no encontrarnos con él supongo que la manera no va a prepararse de su lado vale, perfecto si, o mío, vete ya no es por echarte vale, a ver qué pasa con esto no sabéis cómo lo agradezco no sabéis cómo quitarme de encima de ese plato de si me había venido a dormir ya que me había ayudado os considero el paso con mucho gusto adelante como si estoy en vuestra propia casa vale, pues vamos a pasar para adelante a ver, vamos a a realizar un poco el equipo porque estamos un poco uff, la túnica aquí hay uno que es mira, esta cosa se adecuera mucho mejor y estas botas no me empeoran no no me gusta y a ver la capa esta está mucho mejor y estas las que tengo puestas pero están puestas en el otro personaje vale, a ver los anillos anillo canalizador anillo marino esta se mejora y esta también la mejora vale y los anillos de puntería este me mejora vale, habilidades personajes se pueden crear vale, no sé por qué no va a aparecer ese personaje lo que hace aquí en el menú principal de los personajes no me aparece no sé por qué porque luego en la batalla supuestamente son tres no sé está viniendo conmigo pero no participan las batallas creo y mira que está gastando equipamiento ahora voy a investigar eso es muy raro bueno, pues aquí está la especie de Yoda inventado por Nino Kuni 2 ¿eh? ¿que qué? ¿que mis árboles creéis que comparta para vuestro reino para levantar? ¿que habrá como Yoda o que? no me joda cuando a favor es alguien se le piden las formas deben guardarse ¿que habrá como Yoda encima? hostia que fuerte si de un asunto de estado se trata el propio rey debe de encargarse ¿no? es que soy yo al rey debe tratar debe extraer me te digo solo entonces hablaremos ¿que soy yo? es cierto hasta tiene una edad protectora como le corresponde en fin algo más de más este sea un buen puerto un futuro rey debería dejar entrever tan poca pinta de rey tengo que van a la red de cascabel hasta que le quitaran el trono con un golpe de estado pero hemos decidido crear un reino nuevo no tiene ni idea de lo bueno rey que es ah, la historia tan dramática durante aquella revolta el rey murió no vale pues a ver que como lo convenzamos no es muy tentado suena poder ayudar pero como va en el bosque entero Sixteen me ha confiscado Sixteen no ha dicho Sixteen o Gui ¿quién es ese? el gran oráculo Sixteen o Gui el que manda en Kangai lo de gran oráculo es como llaman a su rey allí a Kangai un de Sixteen me invitó a ir y no un partido de dados sino un solo gilder me dejó serio me puse y al final el bosque entero aposté pero otra derrota de día más denigrante conseguí a cartales pegar y a premiarnos para que este lugar desalzamos su enviado de Kangai se dedican frito me tienen madre mía ya ves lo que hay que pegar son notificaciones de embargo entonces ya no es el bosque de Nid no, es el bosque de Sixtino cada cierto tiempo corre el rumbo de que los juegos de Kangai están amañados sí y yo me los creo algo sospechoso que el día ocurrió que el dirigente hace trampa en los juegos de ser verdad es que os salimos de escándalo donde Donil quiero proponerle un trato iremos a recuperar su bosque de las manos y si lo conseguimos nos dará la madera que necesitamos en serio lo dice muchachos si lo lográis cuántos árboles queréis os cederé supongo que habrá dicho venga vamos a Kangai pues nada no nos ha servido nada venir para aquí y hay que volver para atrás hay que volver para atrás activamos este teletransporte teleportal y nos vamos a Kangai supuestamente hablar con el especie de rey embaucador que hay allí el rey engañoso vale aquí hay mucho mapa para descubrir esto es lo que yo digo aquí hay un minimapa o sea hay muchas zonas sin descubrir y no tengo que descubrirla con vosotros y que sea un poco pesado ir a cada rincón del minimapa para descubrir no simplemente yo como estáis viendo voy rápido para la historia para avanzar la historia principal pero que pasa eso es bueno para youtube para el canal la serie no se hace tan pesada pero claro yo le estoy pidiendo cosas que no debería perderle o que no me guste perderle vale entonces es eso que es que yo si me estuviera grabando le debería tener más tiempo al juego y claro entonces como no quiero que se haga tan pesado para vosotros y también quiero que sea divertido para mí pues es verdad que algunas cosas no las subiré a youtube yo los ratos que estoy investigando el mapa o algún sitio y eso pues los juegos simplemente sin subirlo a youtube y nada más por eso habrá un parón entre comillas cuando veamos todo y prácticamente ya solamente queda la historia principal y nada y lo veamos todo ahí ya lo dejaré y luego ya pues un parón significa que no es que deje de subir una semana un vídeo sino yo lo voy programando ahora por ejemplo creo que a esta altura tengo ya vídeo hasta el martes que viene y ahora estoy grabando otra vez para el miércoles o jueves y demás entonces claro a lo mejor luego el parón y lo notáis pero el parón significa que eso que dejaré de grabar jugaré yo por mi cuenta y ya subiré de nivel y traeré eso y traeré la historia final por así decirlo para que lo tengáis que ver todo luego aún así cuando vuelva a recuperar la serie yo os avisaré porque evidentemente veréis que prácticamente estoy en el final del juego y diréis hostia que ha pasado Antonio o que ha pasado Linkin pues ya aplicaré yo eso que simplemente lo dejé para que no sea tan pesado y no sea una serie de 60 episodios o de 50 que perfectamente se puede puede llegar porque es que uno incluso de 30 así cada episodio son media hora pues ya ves tú si la historia principal tiene una duración de unos 50 o 60 horas que he visto pues puede ser un poco pesado mira aquí lo que estoy diciendo yo que es que ve a este personaje como 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 lo meto yo en batalla ah es que solamente hay 3 vale 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 que solamente puedan estar 3 entonces no yo me quedo con estos 3 de momento voy a sacar a Santi y voy a meter a Zoran a ver como se comporta vale y aquí donde voy donde hay que ir hostia al quinto coño vale vale pues este tramo por ejemplo me lo podría ahorrar podría cortar yo el vídeo aquí y y acelerarlo y ya está y y cuando esté al final de llegar al sitio pues pues ya empezar a no de otra vez el vídeo y luego juntarlo todo y nada y apenas se nota que guay tío la partida pero otra vez eso que como no de momento no quiero pararlo pues entonces nada estáis viendo todo así que no os podéis quejar porque estáis viendo todo del juego del que hemos empezado pero si es verdad que dije que en el capítulo de día lo quería dejar pero si no hemos visto todo por ejemplo la descución del reino a lo mejor llega hasta el 15 y luego ya es verdad que cuando vuelva a retomar el juego quiera ser 5 capítulos el último capítulo seguro que puede durar eso 2 o 3 horas entonces eso es media hora por capítulo y entonces claro para que no se haga tan pesados eso que las diferentes misiones pues no las voy a traer todas y ya está luego ya os explico yo como como se ha desarrollado el juego y para que lo ponga luego en situación mira hay una especie de reino también y ya está y seguro que cuando vuelva con la serie la retomáis perfectamente vamos y luego prácticamente apenas se va a notar vale pues seguimos si no nos coge este enemigo no a ver joder siempre me equivoco vale vamos bien vale aquí estamos con el con la zona esta del rey este embaucador que hay de de cartas vale si subimos por aquí luego para la derecha vamos subiendo un poco aquí para el fondo hostia y ese enemigo mamá está súper guapo pero nivel 17 uff y con ese si tiene el color naranja en el nombre ya he visto yo que va a ser un poco difícil ¿sabes? como habéis visto vale mira ese cofre si lo quiero escoger si no viene la bueno por lo menos que venga este que no habrá gran cosa supongo y vale vale y fuera vale un arco de batalla aventoso ese arco me puede servir a mi o yo no utilizo arco a ver de distancia no de distancia o sea de distancia utiliza ahora trabuco arco arco aventoso no vamos a equipar este que es el vuelo para él está cerrado con llave hostia pues no sabía yo que que puede haber cofres así bueno mira allí está el reino este seguro seguro que saca el chico vale pues llegaremos y a ver que pase todavía falta un poquito para que termine el capítulo de hoy prácticamente para la mitad no va a dar tiempo a recuperar por si decir lo que tenemos que recuperar el bosque de nir pero a ver de que forma si con una partida de dados o lo que sea a ver subimos por aquí y aquí entramos al de este vale pues perfecto esto de Final Fantasy 8 se lleva en Final Fantasy 8 era igual salías al minimapa se veía el personaje en grande las montañas en pequeñito entre comillas y eso y te encontrabas con el enemigo luego cuando llegabas a un sitio era así tenías que acercarte simplemente a la ciudad hecha en escala y luego ya entrabas y empezaba ya lo que es el gameplay a cambiar ya los personajes más creceditos y demás a ver que hay aquí que pasaba pero no menten cuando dicen que es un poco extravagante que ciudad tan chula y la deidad está cuando va a aparecer tío no sé yo creo que ese al final se transforma en algo en seguro pero bueno a ver intentamos ya si creo que será mejor si se lo pedimos en el bosque seguro pero donde podemos encontrarlo no estarán en esa especie de palacio que haya lo más alto por seguro la pedra es que se se llama ese mismo gran oracro vale pues nada vamos a dirigirnos hasta allí activamos el portal ¿hay para grabar la partida? no no hay para grabar la partida vale si hay una tienda para comprar como esta no está es esta y ahora que tenemos un poco de dinerito en la batalla si consigo dinero o si consigo ah estas son comida si llena al máximo defensa física más apenas un surtido no sé qué pero esto que es para siempre o ataques cuerpo a cuerpo 650 o sea lo llena para siempre o es un o es un alimento que si me lo tomo me da asestado durante un tiempo no sé eso para que saberlo vale a ver la almería a ver si tenemos alguna arma nueva para mira espada cromada 49 de ataque pero el poder creo que será eso el 26 pues no no me interesa ninguna bueno si esta hacha platino para si esta hacha si me interesa hacha de platino para para San creo que era este personaje si que aumenta a ver un arco clásico el arco también 4 mira y estos zapatos reales si aumentan mucho también si estos zapatos reales para para todos uno simplemente para quien pueda para que me llegue el dinero para este para y ya no me llegará el dinero para más personajes vale vamos a ver dirígete al palacio vamos a ir cogiendo esta es la posada para descansar que nunca vamos a descansar todavía no se ni para que sirve es un lugar para recuperar la vitalidad y ya está pero bueno epa que manía con abrir el mapa con el vale sería así sería subir para la derecha y subir para arriba vale perfecto aquí ya que pasamos lo cogemos vale seguimos por aquí la verdad que está guapo tío estas ciudades así y la fruidad que tiene el juego no sé si era 60 fps pero vamos que ralentización es poca vamos yo creo que sí que se está moviendo esto a más de 30 fps seguro vale pues vamos aquí vale ya me ha llegado perfecto madre mía vaya vudú ahí como quien dice vaya esta tuya bueno pues venga a ver que nos depara aquí aquí viene tanto alboroto igual están celebrando algo ya nos vienen aquí a decir oye que sois vosotros hola sois turistas pues llegáis en buen momento van a rogarle al gran de adora que decida la tasa de impuestos si sale un 1 en el dado que lanza la vándola este mes no pagaremos que no va a pasar seguro ¿eh? no habrá impuestos aunque lleva saliendo un 6 dos meses seguidos ¿qué pasa si salen 6? los impuestos normales se multiplican por 6 que hijos de puta tío que hijos de mucho pero si así a la sani nos queda dormir esta mes tiene que caer un 1 ya va tocando en la suerte te abrazar los impuestos lanzando la vándola ya ve esto para una tarifa fija es un vuelvo dejárselo la suerte mucho más emocionante sobre todo cuando te te cansas y te deja pobre de hecho no solo decidimos los impuestos la sentencia de los juicios también se restauran con una tirada madre mía ¿jugáis a la gente lanzando unos dados? telita si si tienes suerte es el no siente si no a la trena no se andan con chiquitas madre mía que llega a los insistidos va a empezar la ceremonia o sea aquí seguro que está trucado y caerá un 6 y los habitantes de este pueblo como están cegatos perdidos pues no se quejan por nada pero bueno no es listo este pavo pero se lo va a acabar el se lo va a acabar el chollo a este pero ya en fin telita este me los impuestos se sextuplican tocatelo apaga se va a ser más madre mía chaval se ha notado que es bueno si hubiera sido un 1 el dado ahí girando pues vale pero ahí va a ser 5 y ahora 6 o sea que se nota que es trucado a jugar por lo que dice este es el 3 no ha conseguido que se explican aquí con la chamusquina seguro que está mañado si no aportamos pruebas no es más que una acusación falsa antes de nada preguntame vale pues vamos a preguntarle el personal no autorizado no puede entrar aquí nos envía a dormir nos gustaría hablar con el gran oráculo el señor Sistino que es un hombre muy ocupado no puede tener a un don nadie sin previo aviso verás que es un recado muy importante he dicho que no y es que no si que te pareciera eso con una partida de valos si ganamos nos vas premios a palabar a tu rey hostia una partida de valos te ha dado hecho si perdéis me pagaréis la cantidad que convinga me parece una petición razonable voy a preparar a totalizar cuando tenga lista el dinero lol bueno pues vamos a jugar has apuesto a los valos tal vez vas a aportar 1000 guilders a los valos no hace falta que los pagues por adelantado no los tengo no si bueno no los tendré pero aún así puedo jugar jugaremos a cielo y tierra las reglas son sencillas en este juego se utilizan 3 dados en total primero yo lanzaré 2 de los 3 y vosotros tenéis que fijaros bien en el resultado luego antes de que lance el 3 lo debéis predecir cuál será la puntuación total si queréis que los 3 dados sumarán 11 o más proclamad cielo por el contrario si queréis que sumarán 10 o menos proclamad tierra vale vale 11 o más cielo y 10 o menos tierra o sea para arriba a modo de sesión cuando sale pleno de unos 6 el resultado sufrirá que lo queremos una inversión astral es decir si salen 3 unos será cielo en vez de tierra y si salen 3 6 será tierra en vez de cielo claro porque si sacas 3 1 tiene que ser al revés no es vale vale perfecto no queda nada más propietario habéis entendido si yo creo que sí más o menos pero bueno a ver si no van una ventaja considerable quedan desembrando un pastón no nos toca con tus manos no son unos dados sagrados si seguro bueno pues nada más o menos creo que me ha quedado claro sería sumar los dos primeros dados y yo más o menos intentar adivinar ese tablero es un poco lo del arma ha salido un 6 y un 1 o sea 7 si yo creo que va a salir más de de 10 sería que saque un 1 un dado un 3 no se quedaría hay 3 probabilidades y si saca un 4 un 5 y un 6 que son otras 3 probabilidades será más que mayor que 11 hostia que es un 50% tío total de esta tirada es 7 que crees que va a salir cielo o tierra cielo sumará 11 ah no bueno espérate que el 10 también nos vale o sea que para que sume 11 tiene que ser si tenemos un 7 tiene que salir un 4 un 5 y un 6 claro si estamos en la misma y que tierra sume 10 o menos sería que saque un 1 un 2 y un 3 si si estamos en un 50% no tiene no tiene chicha esto pues me la voy a jugar le voy a decir cielo a ver si el último dado sale un 4 más ganas tú exacto ahí va el tercer dado hostia que he trucado tío hostia que he trucado que iba a caer un 3 un 5 8 el tercer dado se ha hecho morder el polvo si no ahora me lo has dejado a mi con los dados ok no puede ser vaya que pena verdad está 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 hecho para que no podamos ganar seguro no podemos seguir pero tendré que subir la apuesta que haré contigo de toda forma ya lo creo que sí venga así oye que haces dale a la próxima di que sí o sea pues no supuestamente no está hecho para perder bueno al final lo voy a acabar esto un 2 vale esto es tierra seguro anda a la salida una pareja de una pero ya juega a vuestra favor en esta ronda esto es tierra seguro si sale un 1 por inversión astral el resultado será cielo y si sale cualquier otro número será tierra y bien vale vale o sea que si lo más sobre tierra saldrá un 2 o más claro no creo que salga un 1 otra vez ni de coña un 3 entonces le voy a decir tierra como salga un 1 me la está jugando o sea me la está jugando o sea es tierra porque va a ser menos de 10 por mucho que se haga un 6 igual la suma no llega a 10 eso está trucadísimo tío eso está trucadísimo tío eso está trucadísimo colega a la tercera va la vencida que tengo que seguir la apuesta venga sigo otra vez a la tercera va la vencida o sea es increíble lo trucado que están los dados chaval increíble macho que sí que sí no cuántos de historia 6-6 12 vale lo mismo esto es un tutorial del juego para que pasen las 3 cosas si sale otro 6 el resultado final se invertirá será tierra si sale cualquier otro número será cielo vale o sea que si cielo se habrá claro si sale un otro 6 sería cielo pero se invierte porque es un trío igual vale pues cielo entonces no creo que caiga otro 6 como salga un 6 está trucadísimo y entonces ya le dirán algo y le pillarán al tío y yo si yo iba a caer para atrás madre mía chaval telita tío que vergüenza macho ya casi lo tienes Eva no podes más si estaba seguro que sí Eva ya vale pero no esto esto no es del juego entonces ¿no? me debes 10 millones claro que sí 10 millones en fin claro que sí claro que sí con cada entidad la apuesta se multiplica por 100 así que 1000 por 100% perfecto claro que sí no voy a prometer eso ni de coña pero bueno pues nada perfecto chicos y chicas nos quedamos sin sin dinero te seguirá hasta que pagues loco pero estás del juego en verdad tío fuera de alguien que gane la partida de los dados que fuerte tío que vergüenza era un pájaro gritándome al lado moroso moroso pues nada chicos y chicas vamos a dejar el capítulo en cuanto se acabe la secuencia y lo dejemos y lo sigamos para el siguiente pero es que me quedaría con las ganas de saber si eso es del juego o no no sé si se puede ganar pero bueno en fin mira están todos con el pajarito madre mía pues sí pues nada chicos yo sí que lo dejamos aquí y lo seguiremos retomando en el siguiente capítulo porque es que me parece muy impresionante que hayamos perdido eso y y no se haya dando cuenta no haya salido una secuencia diciendo eso es mentira pero bueno es lo que suele pasar así que habrá que probar por eso en casi una partida que empleen otro vale pues venga pues habrá que probar en otro sitio a ver si los dados siguen estando todos iguales solamente se los ha dado la de ellos y el pajar lo dando por culo mientras venga chicos nos vemos en el siguiente capítulo a ver que puede pasar con los magníficos dados